Díaz-Canel no para de dejar frases para la historia. A la última podríamos llamarle el chiste de las tres leyes. Puede sonar a chiste, pero no es realmente un chiste, a lo que a veces da risa, como muchas cosas que hacemos. El problema es que tenemos tres leyes. Tenemos una ley de soberanía alimentaria y no hay alimento. Vamos a aprobar mañana o pasado, mañana, una ley, o se supone, o pasado mañana, se supone que aprobemos una ley de fomento ganadero y no hay ganado. Y tenemos una ley de pesca a la que se refirió el ministro de la industria alimentaria y no hay pescado. A pesar de que muchos se han reído con la frase, lo único cómico que yo le encuentro es que está dicha por el hombre que teóricamente dirige el país hace ya cinco años. El hombre bajo cuyo mandato se han impulsado todas esas mismas leyes a las que le hace referencia. La frase en sí misma es profundamente triste porque refleja la pobre realidad que viven millones de cubanos mientras el poder que Díaz-Canel representa solo les ofrece resistir creativamente. La expresión de Canel no es graciosa. Es dolorosamente meridiana en tanto expresa la esencia de los regímenes totalitarios como el cubano, donde la ley no es garantía de nada, mucho menos de prosperidad. Hay muchas otras leyes que han sido promulgadas en Cuba y que no se traducen en mejor calidad de vida para los cubanos. Por ejemplo, en Cuba hay una ley del sistema empresarial estatal, una ley que se promulgó en el 2021 y que de acuerdo con los titulares del Ministerio de Economía y Planificación en aquel momento iba a permitir, ahora sí, que la empresa estatal se hiciera fuerte. Al cierre de ese propio año, más de 500 empresas terminaron con pérdidas y a más de un año de promulgada, o sea, en diciembre de 2022, 480 al 25% del total seguían ofreciendo los mismos resultados. En Cuba también hay una normativa teóricamente diseñada para fomentar el desarrollo del sector privado de la economía. Pero esa normativa, además de establecer autorizaciones estatales que terminan convirtiéndose en filtros que garantizan privilegios, tampoco ha servido para que ese sector se desarrolle plenamente. La ley en Cuba es el reflejo de políticas previamente determinadas por el Partido Comunista. Y en el caso del sector privado, esas políticas orientan evitar la acumulación de riquezas en otras manos que no sean las de la burocracia, los leales o los vinculados familiarmente con el poder. En Cuba existe también una norma jurídica de protección al consumidor. Teóricamente, los cubanos están protegidos legalmente contra el principal comercializador de productos y servicios del país, el propio Estado. Pero a pesar de esa norma, los cubanos no dejan de recibir en sus bodegas y sin consecuencias picadillo de averigua, leche a granel y pan de la Segunda Guerra Mundial. En Cuba también existe una ley de seguridad social, pero eso no impide que 1.750.000 jubilados, aproximadamente el 70% de la población cubana mayor de 60 años, no les alcance la pensión que ganan para vivir dignamente. Más de un millón de trabajadores no superan en su salario medio los 5.000 pesos. Cuando aquí se ha señalado que hemos tenido una inflación acumulada que supera el 30%, más de un millón 700.000 jubilados con la pensión media que reciben no logran cubrir sus necesidades básicas ante el crecimiento de precios especulativos de varios productos muy necesarios, incluyendo en primer lugar la alimentación. En Cuba hay, desde hace muy poco, una ley para defender los derechos constitucionales ante los tribunales. Pero tampoco ha garantizado que los cubanos podamos disfrutar de todos los derechos humanos. En Cuba, por más leyes que se promulguen bajo el modelo y el régimen político vigente, no habrá progreso. No habrá progreso porque bajo ese modelo las leyes que más efectos generan, las que se cumplen a rajatabla, son aquellas destinadas a reprimir y a limitar a la gente en beneficio de que el poder siga haciendo su voluntad, eliminando de la ecuación cualquier voz o acción que disienta de cómo se hacen las cosas. El progreso necesita libertades y respeto a todos los derechos humanos de todas las personas. O no es progreso, sino beneficio de unos pocos. En Cuba tenemos un nuevo código penal y una nueva ley de proceso penal, vigente desde enero de 2022. Son normas ambas destinadas, entre otras cosas, a reprimir el disenso y a juzgar a los que las autoridades cubanas consideran delincuentes. Esas nuevas leyes legitiman el sistema de justicia penal que ha permitido que en el último año se hayan juzgado, sancionado o multado más de mil personas que se atrevieron a desafiar al poder en las calles o a decir lo que pensaban en contra de las políticas del Partido Comunista. Muchas de esas personas siguen encarceladas hasta hoy y en un número que supera a los presos políticos que en conjunto acumulan regímenes afines al cubano como los de Nicaragua y Venezuela. En Cuba tenemos normas destinadas también a impulsar la informatización de la sociedad y las comunicaciones. Sin embargo, no han garantizado que los cubanos disfruten de un acceso a internet libre, barato y de calidad. Pero los decretos leyes 370 y 35 sí han legitimado los procesos de monitoreo y vigilancia de las redes sociales de los cubanos y lo han hecho de forma muy eficiente. Han legalizado los cortes de internet, las interrupciones selectivas de servicios de telefonía y las multas y decomisos contra quienes se atrevan a compartir a través de las propias redes de datos que teóricamente esas normas promueven, información contraria a la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. En Cuba el problema no es de leyes sino de modelo. Es difícil que exista progreso en Cuba mientras impere un sistema donde la máxima autoridad del país pueda decir sin costo político alguno y delante de los teóricos representantes de la ciudadanía que es un chiste que los cubanos tengan leyes pero no tengan comida. Es imposible que exista progreso cuando la única alternativa a la falta de todo sigue siendo un único modelo de desarrollo impulsado por el gobierno de la fuerza política que ha dirigido el país por más de 60 años y que es responsable sin excusas de la situación actual del país, el Partido Comunista. Por eso, por una vez, démosle la razón a Díaz Canel en algo. A veces las cosas que nos pasan son las irracionales. No por gusto existe ese viejo dicho de que en Cuba no se buscan soluciones a los problemas sino problemas a las soluciones. En fin, recuerda apoyar nuestro trabajo suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, enviándonos estrellas desde Facebook o compartiendo nuestros contenidos con la gente que aprecias, especialmente con esa que sigue en Cuba. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias!